Alberto, se acaba de recoger el cipote gato, como decís aquí, la fiesta continúa, pero empieza vuestro trabajo, que es completamente diferente. Diferente y aparte, al final se convierte en duro, porque se convierte aquí en mucho tomate, se concentra, y tenemos que ir empujando a la gente para poder nosotros también limpiar al final la plaza. Claro, porque vosotros estáis aquí, por lo que veo un convoy, y venís justo detrás, llega de esta calle hacia arriba. ¿Cuántas personas y qué equipos traes aquí para limpiar? Pues ahora estamos haciendo un equipo de 19 personas, y tenemos el equipo de dos cubas grandes, una pequeña, una cuadine, con una hidro también, y luego pues las demás van a mano y tenemos un camión de basura para apoyar la recogida de tomate manual en contenedores para poder descargar. ¿Esto realmente se consigue limpiar? Se consigue limpiar y no te quedas ahí, porque al final y al cabo la plaza, al che del tomate ácido, te la deja más limpia todavía de lo que está. Parece como recién asfaltada. Pero vais justo detrás, ¿realmente no esperáis horas a que termine todo y empezáis? No, porque es que si no, no tenemos tiempo físico, y la gente se mueve y quiere también abrir la plaza para poder los bares tener su terraza, y la fiesta se monta en otro lado, y luego se crean eventos, entonces estamos un poco a contrarreloj. O sea, esto hay que ir rápido, rápido. Esto tiene que ser muy rápido. Luis, a mangrazo limpio, ¿no queda otra o hay más opciones de limpiar todo esto? No, esta es a mangrazo limpio, si lo quieres dejar curioso. Y este año, que es la primera con la plaza recién arreglada, parece que sale bastante bien. La ventaja es que antes era docking y ahora, al ser baldosa más fina, sale con más facilidad. ¿Y cómo es el proceso de limpieza? Tú vas empujando y por lo que veo ahí tu compañero barre, ¿no? Están sacando la suciedad de las esquinas, y con la manguera ya rematamos de que quede todo limpio. Oye, ¿cuánto tiempo podéis tardar en limpiar toda la plaza? ¿Y todavía no habéis empezado? ¿La plaza todavía está ahí abajo? Si nos despejan la plaza, poco. Dependéis de ellos, de los que siguen de fiesta. Efectivamente. Mientras tú aquí al tajo currando. Es lo que hay. Antonio, la cosa por lo que vemos va avanzando poco a poco, va quedando un poquito más limpio, pero hoy aquí hay trabajo, ¿eh? El asunto es que la plaza este año es el pavimento nuevo, y el sumidero que hay, ya veis cómo es. Y no sabemos cómo va a responder lo que es el tomate dentro del sumidero. Pero vamos, se solucionará. ¿Qué es lo más difícil de quitar, de lo que os encontráis? ¿De quitar? A ver, el problema que tenemos son las garrafas grandes, la garrafa de 5 litros, las de 2 litros. No solo tomate, hay mucho plástico, mucho vaso. Plástico, vasos, botellas de cristal, garrafa de 5 litros, que eso no se lo traga la barredora. O si se lo traga, cuesta mucho, entonces a nosotros le interesa es rapidez. ¿Y los plásticos? He visto que alguno de tus compañeros se iba quitando o tirando. No, hay una empresa que viene y los quita. Ahora bajará, bajan con una elevadora, y los del ayuntamiento los van quitando. Sí, porque vemos incluso si hay algún voluntario, alguno de las peñas que trata de ayudar, pero bueno, eso es a título particular. Eso es a título particular. Pero tú no eres ni de la empresa que quita los plásticos ni del equipo de limpieza. No, yo soy lo mismo acá arriba. Ah, eres voluntario pero por interés, ¿no? Sí, no, no. Para quitar los plásticos rápido. Para ayudar un poquito, si se puede. Oye, te quería preguntar por el trabajo que están haciendo los de limpieza, ¿qué te parece? Son fenómenos, son una barbaridad. ¿Has visto que rápido van que ya lo tienen? No, son un infierno. Es increíble, dentro de media hora esto está como si no hubiera pasado nada. Ni plásticos, ni basura, ni nada. A ver, Juanco, ¿la máquina complementa bien? ¿Va mejor incluso...? Sí, sí, sí. Apoyo, apoyo total. Yo me comeré todo lo que veis aquí. ¿Es duro? No, para nada. Tenemos buena gente, buena maquinaria, buen equipo, que echen lo que quieran. ¿Vale? Venga, lo veo.